Y hoy nuevamente en un capítulo más de Cadena Nacional Socialista tenemos un invitado de Perogrullo, un hombre completamente de bariopinto conductor del exitoso programa LOG TV nos encontramos con Nicolás Copano y sus bailes calientes antes que nada Nicolás, tengo que pedirte un favor de Perogrullo un favor de bariopinto, por supuesto tengo que pedirte que por favor no muestres más ese chiste en donde dicen que soy el hijo entre Nicol y Sergio Lagos porque claro, nada que ver, no muestren más este chiste, por favor este chiste no, te insisto nuevamente este chiste no, no al lugar así es Ignacio, bueno, vengo a pedirte disculpas y te aseguro que no mostraremos nunca más este chiste ya que este chiste se sale completamente de contexto y me parece que este chiste no está completamente fuera de lugar así que este chiste no saldrá nunca más mi siguiente punzante pregunta es la pregunta del perro para nuestro invitado acá, Nicolás Copano, es la siguiente Nicolás, ¿por qué no compra las excelentes zapatillas que estoy vendiendo por solamente 150 mil 990 en las mejores tiendas del país? mira, no sé mucho de ese tema pero te quería felicitar por tu participación como biografista y grande chileno siempre he sido un gran seguidor de la carrera de este cantautor nacional Lucho Jara, un hombre importante por supuesto que ha ido desde un ratón hasta un cañón ¿no que era Víctor Jara? entonces voy a pasar inmediatamente a la siguiente pregunta Nicolás, ¿por qué soy tan atractivo e inteligente para todo el mundo? eh, ¿ya? al parecer no estás al nivel de mis importantes invitados de nivel nacional e internacional en cadena nacional porque claro, si me da este variopito un perogrullo de invitados cadenas de un ratón hasta un variopito de ratones invitados invitados cadenas ¿qué te pasa? nada, que estaba soñando de que este día como el programa de Branzani una verdadera pesadilla muy muy aburría ¿una pesadilla de perogrullo? ja, 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 ja más de lo mismo en Televisión otro programa sin opinión concursos, bailes y la diversión que permita el consejo de Televisión Conspiración Conspiración, conspiración Co, co, par, par, no, 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 no Haremos lo mismo que el año pasado Total, ya está todo inventado Si decides cambiar el canal Haremos que el ritmo te vaya a pegar Conspiración, conspiración Conspiración, conspiración Co, co, par, par, no, 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 no En directo desde los estudios de este canal En el paradero de micros Llegan los terroristas mediáticos número uno de la nación Para ustedes, Nicolás y Fabrizio En una nueva edición de este milagro llamado Conspiración Copano Un aplauso a todos Se quiere ser una fiesta Se quiere ser una fiesta Se quiere ser una fiesta Se quiere ser un coño Bienvenidos Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá está al lado de mi asesino Aplausos para Fabrizio Antonio Bienvenidos a una nueva edición de Conspiración Copano Soy Álvaro Enríquez Lo mismo de todos los años, ¿no? Bienvenidos a una nueva edición Aplausos para el mismo de todos los años Aplausos ¿Cómo lo mismo de todos los años? Aquí están los discos los tres Que como que son todos iguales Pero toda la crítica Los cinco estrellas Tienen que ir a Rolling Stone Dormido Fabrizio Antonio No entendí nada No soy como los discos de Salón A nosotros nos gusta a todos el equipo de Salón Estamos obligados Solamente porque el productor ejecutivo Trollas el manager de Salón Esto fue totalmente arbitrario, Nicolás Y a todos nos gusta el Salón Un aplauso para el jefe Oye, pero fuera de broma El Salón es sensacional Alguien tenía que decirlo Oigan, les tengo que decir algo En todo caso los pueden escribir A www.conspiracioncopano.cl Pueden ver los capítulos A través de internet Y los estrenos en Telecanal A las seis de la tarde Ya a la medianoche Donde pueden verlo después de la película Esta semana viene una película Súper buena Si no me equivoco, Titanic Si no me equivoco, Wall-E La compraron pirata Aplausos Cállense Les quiero, bueno Oigan, estamos muy contentos Fabricio Porque vamos a tener a un gran chileno Al señor Rafael Cabada con nosotros Quien es, si no me equivoco Está nominado como un gran chileno De hecho lo defiende Arturo Prat Es al revés Arturo Prat defiende a Rafa Cabada Como un gran chileno Hay que ser claro De que hay uno de nuestros enemigos Quien es defensor de uno de los grandes chiles Pero no es nuestro enemigo ¿Quién será Fabricio? Solamente viene de una versión diferente Y es una persona destacada En el mundo del perogrullo Así es Porque ese personaje Está defendiendo a Luis Jara ¿Vieron eso o no? Oiga, pero Nicolás Fecista a mí Oiga, Víctor Jara Oiga, Nicolás Le tengo una sorpresa Al final del programa Vamos a pasar el gorro Para que todos nos pasen plata Y así podemos financiar el programa Así es Porque así funciona Constitución Copano A través de la caridad Aplauso para eso ¿Qué les puedo contarles? Tengo que contar algo muy destacado A todos nuestros estudiantes Que ven el show Primero que nada Está con nosotros Richard McKee A todos nuestros estudiantes Que ven el show Si son estudiantes No creo que quieran ver esto Bueno, pero tengo un apunte Relacionado a eso Porque ¿Saben qué? Demostraron De que los profesores ¿Se acuerdan que ayer hablamos De la evaluación docente En el programa? Parece que Hay una investigación Que denuncia Que los profesores Están comprando las pruebas Eso es muy feo Señor profesor Uno que le pagó Al profesor Para tener una buena nota Con el cuerpo En algunos casos Como en la varias chicas De acá del estudio Hay otros que tuvieron Que entregar mucho esfuerzo Y ellos van y compran La prueba Que feo No a los profesores No a los profesores No a los profesores Muy bien Que ahora Lancen jamones todos Pero yo me imagino El profesor Banderas tristes No a los profesores Porque a mí Pero otro tema Hablando de la educación Un tema bastante importante En nuestro país Es el tema de Michael Jackson Lo pueden ver Niños No El tema Además de la educación Al Al El tema de La educación Porque tú Hay una cosa Que me impresionó La semana pasada Fue una declaración De una mujer De esa coreana Que hay en VIX Ahora Porque ahora VIX Trae gente de Corea Porque es más barato Y es más hondero Es más barato Es mucho más barato Traer gente de Corea Porque esta primera Esta china Dividió a los bifis Y ahora viene a dividir A los tees Por lo mismo Esta mía se llama Nara Bach No sé si es su nombre real Es como el nombre de travesti ¿No? ¡Bravo! No, no, padre Eso no lo tienen que decir Aunque sea cierto No lo tienen que decir Ya ¿Y qué dijo, padre? El siguiente poema Dígame Pido por favor silencio Para que pongamos atención A las palabras de ella En primera fila De las últimas noticias Si París Si París París Hilton Tiene a su perrito enfermo Ese es su mayor problema Para un pobre La pobreza Es su mayor problema Pero en realidad Son los mismos problemas No es O sea Pero déjame Terminar la oración No, hay algo más Pero déjame terminar la oración No es que uno Tenga más problemas Que el otro Eso es Nara Bach Del 17 al 22 Son los canales de cable Gente que nunca estuvo cesante No como nosotros Pero como dice Que los problemas De París Hilton Y los problemas De un mendigo Son los mismos Son muy diferentes Porque ponte tú El mendigo tiene problemas En su pelo París Hilton también El mendigo tiene que hacerse Un buen peinado de mendigos Si no no le dan plata Ahí le damos el premio Ácido muriático Un aplauso para los otros Te lo mandamos a tu casa Pero hay una bebida Mucho mejor Obvio Que no es como Este ácido muriático Hay muchas bebidas Mejores que el ácido muriático Niños Hay muchas bebidas mejores Nicolás Le acabo de pisar la mano Machín Mientras Nicolás Se consuela a Machín Quien estaba dolorido Ey, Lolito Fájate Porque no es misterio Tus viejos lo saben Sprit Las cosas como son Por favor, Jani Dueña Repite lo que acabo de decir Las cosas como son Con Sprite Carajo Aplausos para Sprite La gente La gente La gente Me ha mandado mails Durante esta frase Que dije La gente me ha mandado mails Me llegó al correo Y se pregunta ¿Quién carajo Jani Dueña? Por lo mismo Vamos a dar vuelta A esta cámara Aplausos A nuestra Gloria Benadine Este es un inmedio Aplausos a Gloria Benadine A la Gloria Benadine Que está atrás Mira Suficiente Suficiente de ella Una sola gota Por favor ¿Qué me estás queriendo decir con eso? Vamos a continuación A revisar Los principales titulares De esta edición Con esta bella voz Y bella mujer Y con este personaje Se está robando un niño Así es Es verdad Se está robando un niño Vamos con los títulos Hoy sábado 3 de agosto En Conspiración Copano Y en conspiracioncopano.cl Bombardearemos Bodies La primera exposición Compuesta de zombies Tiembla el señor de la gerencia Y el de la gerencia también Llega la teleserie Impacto Niños con problemas de adultos En su impresionante Y violentísimo segundo episodio Y ojo que en nuestro estudio El último superviviente De la guerra nuclear en la tierra El inigualable Macho lleno de testosterona Rafael Cabada Quien enfrentará A su ambiguo fan número uno Todo esto Y un trillón de cosas más En este infierno del cotillón Llamado Conspiración Copano ¡Chao! Volvemos a las pantallas De Telecanal Canal 2 de abierto 16 BTR www.conspiracioncopano.cl Y obvio que también www.telecanal.cl Casi le digo TVN Entonces le hubiera Cuidado muchísimo Oiga Fabricio Antonio Sucede algo muy muy importante Porque pasa de que mañana Se termina la exposición De los zombies Llamada Bodys Así es Un famoso artista Si no me equivoco Este artista que trajo Esto acá Es el curista Manuel Contreras El curador de la obra El cual presenta Su exposición Bodys Muertos que la pasan bien Krasnov también Se involucró en su momento Y varios funcionarios De la DIN Visitaron con mucho placer Esta exposición Lo que vamos a ver A continuación Es la aventura Que tuvo Nuestro amigo personal Un personal que Quiero venir Conociendo su casa Un tipo marginal Que tiene una serie De problemas sociales Él está en la ficha CAS Número 16415 Es verdad Si quieres darle una mano Y lo vamos a conocer Su nombre Es el delirante Emilio Pintet Aplauso Vamos al informe de hoy Aquí estoy Amiguitos de Compilación Copano Para aprender algo Lo que nunca mencionan En el colegio Sobre el cuerpo humano A continuación Bodys Esto es el panorama Para los niños En vacaciones de invierno Muertos Buenas tardes Venimos a hacer una consulta Bien privada Eso Yo me creo en balsamar En realidad Yo no sabría decirle Precio Pero lo primero que tenía que hacer Es deshidratarse Ante Es que yo solo quiero Balsamarme mi pene O sea Hay una opción Solo genital Harías solo genital Si Podría ser Yo creo Si Eso es más caro Más barato Yo creo que Más barato Por el tamaño Este es un lugar apto Para que los niños Vengan a ver Es que tendríamos que verlo No es cierto Ver la situación No como muertos ¿Ustedes qué les parece Que hayan muerto Y muertos desnudos? ¿Habían visto gente así Desnuda y muerta? No No, no la habíamos visto ¿Ustedes preferían ir a Fantasilandia O venir a ver a los muertos? Acá A Fantasilandia Los papás Se equivocaron Otra vez Esta es como la cita ideal Como traer a ver a tu novia A los muertos No, pero interesante Una prende harto Sí ¿Qué es esto? ¿Mi familia? ¿Papá? ¿Ahora eres japonés? Yo pensé que estabas muerto Qué sorpresa Ustedes en mejor forma Pero no me gusta que la gente te haga los internacionales No Esto es lo que le pasó a los chinos Que no clasificaron en los Juegos Olímpicos Así que ojo con los derechos humanos chinos del mierda Hola, disculpe una pregunta Carniceros ¿A cuánto está el corte de Costa Paleta? ¿Tiene alguna pololita aquí entre las muertas? Hay pocas No hay una que está ahí ¿Qué está ahí? ¿Me va a poder presentar? Porque yo igual estoy un poco escaso de mujeres vidas Necesito alguna muerte Te lo presento Porque ella igual Aquí mi primera cita En la vida Pero igual se le ve en todos los interiores ¿No te gusta eso? A si se deja Dale un besito ¿Me puede andar? También es mi primera vez Pondré el concierto de Aranjuez Adiós mi amor, hasta que la muerte no se pare También es mi primera vez Siente como... Para cerrar, una gran noticia Adelante estudio ¡Aplausos! Ojo que la chica de la nota era igual a Marge Simpson Lo notamos Era increíble Pero por dentro Oye, impresionante esta exhibición Es cierto De repente uno en la familia quiere llevar a los hijos De repente algo bonito Y de repente un fin de semana Lo lleva a haber muerto Y de repente cuando se vaya Bois ¿Qué hace uno? Con una linterna y una pala Se va al cementerio general Y eso es un Bois gratis Es una buena alternativa Lo otro es que ¿Ustedes saben que en Brasil No pudieron ingresar a esta exposición Porque dicen que no tenían los papeles de los muertos? O sea, había algo raro Con soporte de la muerte Así es Pero bueno, ojalá que en Brasil lo reciban Y si no, bueno En Chile tendremos que hacer un gran asado Al final de Bois Oigan, tenemos que informarles que www.conspiracioncomano.cl Está disponible las 24 horas del día Con todos los contenidos Y nos tienen que mandar fotos Con su gestito Celebrando el retorno de Conspiración Cubano La llegada más bien A conspiracion.gov.cl Y tenemos un personaje que el público quiere mucho Y que va a desear bailar Su nombre es Richard McKee Eres Machín Aplausos para él Hola Machín Bailo aquí, baila Bailo aquí, baila Bailo aquí, baila Bailo aquí, baila Me gustaría Bailo aquí, baila Bailo aquí, baila Machín Bailo aquí, baila Pausa un segundo, pausa un segundo Pausa un segundo, pausa un segundo Pausa un segundo, pausa un segundo Machín antes de estar acá Conversó un poco conmigo Y me dijo que él realmente sentía Que sus movimientos no eran interpretados Como él quería Por lo mismo, él va a volver a bailar Y yo por mientras voy a relatarle Lo que él está expresando en su baile Vamos Machín Vamos, movimiento cultural y baile Al mismo tiempo Machín bailando Baila Tierra Agua Democracia Dictadura Libertad de expresión Femicidio Ecología No el femicidio Cultura Ahí está Los mensajes de Machín Ahí está la cordillera de los Andes Ahí está la cordillera de los Andes Ahí está la cordillera de la costa Ahí me está intentando violar A continuación Antes de cerrar con Machín Machín Le puedo hacer una pregunta Es verdad que usted estuvo encerrado En la bodega de TVN Muchos años Y qué fue las palabras que aprendió ahí Por ejemplo Escuchemos las palabras de Machín Malo recuerdo Malo recuerdo No, calma Machín Calma Machín Es como la película de Rain Man Como que se volvió loco Machín Calma Machín Calma Machín Calma ¿Qué palabra aprendió? Una hora ¿Qué? ¿Qué? No, no, no ¿Qué? Adela bien Adela bien Un aplauso para Machín Un aplauso para Machín A continuación te voy a hacer un apunte Mientras la locura de Machín pasa por el escenario Que de nuevo termina con Tortuga afuera Tengo que hacer un apunte Pasa de que la semana pasada Ustedes supieron o no Supos que ni dueñas Lo de Batman Lo supe Es muy terrible Fue muy terrible lo que pasó Porque el actor de Batman de Dark Knight Golpeó a su madre Lo increíble es por el hecho de que no fue el actor Sino que fue el mismísimo Batman El que golpeó a su madre Y nosotros no estamos de acuerdo Con que se golpee a la madre de Batman Así que si en este momento estás pegándole a tu mamá Detente y espera que el programa termine Porque no puede ser que le peguen a las madres Así que vamos a ver a continuación El momento clave donde Batman Tiene su enfrentamiento Esto es una escena de la película Veamos Loni Pero si es mi Mi niña por fin apareció Mi precioso mamá Mi encanto ¿Cómo está usted mi niñito? ¿Cómo se ha portado? ¡Uy! Soy un superhéroe Veo una barbita ahí ¿Cómo está esa pancita? ¿Cómo avanza? Venga mamá Te presento a Romina Hola ¿Y qué pasó con la otra? Mi niña Me traje una leyesita Para usted tome Esa la calentita Para que le haga bien Gracias mamá ¿Tú también querías? Ya mi niña Soy toda oídos Cuénteme todo lo que ha pasado en su vida Pero todo, todo, todo Bien De ahí Pero Batman ¿Por qué anda así? Como atontado Como aburrido Mi hijito ¿O acaso ya no me quiere? Ya sé Eso es entonces caramba Eso es lo que tú quieres ¿Cierto? De que yo me muera Eso es lo que tú estás esperando De que yo me muera ¿Qué te he dicho de la máscara en la mesa? ¿Y por qué anda tan de negro Mi hijito a usted? Antes le gustaba vestirse con otros colores Rosaito ¿Acaso es gótico mi hijito usted ahora? ¿O está dedicándose a Pokémon? Tengo una foto ¿Quieres verla chiquilla? Mira esta foto Mira Mira Ahí está sentadito en el baño Mira acá Aquí está con su grupo de amigos Tú hay que luchar con los compañeros de curso Para que quisiera sacar su foto con él Pero si es tan encantador Mis niños Es una bolsita preciosa No entiendo por qué mi papá te dejó tirada Uy a papásito de papá Te tengo que contar algo Tengo un nuevo pololo ¿Qué? ¿Tú ya no estás en edad para esas cosas? No mijito Las mujeres siempre estamos en edad para todo ¿Y sabe qué? Usted lo conoce ¡Vena, vena! ¡Vena! ¡Hola! ¡Ahí viene mi amor! ¡Ahí viene llegando! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Vena! ¡Acá voy para allá! ¡Cinco! ¡Déjame, mi amor! ¡Mamá, qué asquerosa! Eh, yo me tengo que ir. No me lo hayas. Es que esto no va a funcionar. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecita, haciéndome compañía. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el pulgón de una estrella. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho como estampita siquiera. ¡Oh, pará! ¡Caramba! Así es, notable informe acerca del estado de salud de la madre. Yo creo que el tema de Batman de aquí queda zanjado y tenemos una mención comercial que dar. Así es, vamos con L'Oreal, que a continuación nos entrega un mensaje para todos los fans de Conspiración. ¿Saber? ¿Qué estáis haciendo, KS Moto? Lo que pasa es que estoy usando el nuevo Gel Studio Line Indestructible. Un producto L'Oreal que puedes aplastar, moldear y diseñar a tu pinta desde cualquier lado para poder salir a carreglar campeón. Y recuerda que te puedes ganar un Nintendo Wii y conéctete vía Facebook con L'Oreal Studio Line Indestructible. ¡Bien pensado! ¡Oh, pará! ¡Caramba! ¡Caramba! ¡Conspiración, compano! ¡Qué bueno, L'Oreal! Recuerda, L'Oreal Studio Line está con conspiración, compano. ¿Cómo disfrutamos ese zoom-in? Podríamos hacerlo de nuevo. ¡Aherteate de nuevo el zoom-in de la cámara de ahí! ¡Aher de nuevo! ¡Aher de nuevo! ¡A disfrutarlo! ¡Oh, pará! ¡Y ahora, bro, de nuevo! ¡Oh! Eso es lo que hace este programa también en un sector educacional. Oiga, vamos a continuación a ver el segundo episodio de lo que todo el público está esperando. ¿O no, Jani? Así es, todo el mundo está esperando el segundo episodio de nuestra nueva teleserie llamada... ¿De qué está hablando? ¡Liños con problemas de adultos! ¡Wow! ¡A ver, pero bueno! ¡A ver, no! En el capítulo anterior de niños con problemas de adultos, vimos como la familia del señor Venegas se destruía ante sus propios ojos, atónitos ante tal devastación. Hola, señor Venegas, vengo del servicio de los impuestos internos. Usted tiene una deuda millonaria en multitiendas. Venimos a embargar su casa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sepido! ¡Pásense cuáces! ¡Ja, ja, 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 ja! Menos mal nos casamos con separación de bienes. Esta es nuestra peor crisis. Menos mal que no le conté que estoy embarazada. ¡Ja, ja, 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 ja! Malditos, se han llevado todo lo que he luchado por cuarenta años. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me abries! Voy a beber con... Voy a tomar con mi amigo hasta que se me aparile el hotel. Gracias a Dios tengo mis ansiolíticos. En el próximo episodio de niños con problemas de adultos. Esta relación se fue a la testa. 40 años de matrimonio tirados a la basura. Ya no me presto atención. Mi amor, tengo una solución para nuestro matrimonio. ¡Celos, envidia, corrupción! Con temas que van a ser tocados por niños pequeños. Vamos, seguir y volver. CombinaciónCopano.cl. ¿Qué pasa, Jari Goyas, en el próximo bloque? En el próximo bloque, queridos copanitos, de Combinación Copano, tenemos al guapote Rafael Cabada. Espero que me invite a su casa y le pueda enseñar mis malas artes. No se vayan, porque ya volvemos. ¡Vamos y volvemos aplausos! ¡Qué mujerjuela! ¡Hemos muerto fracasados, amiguitos! ¡Con más Conspiración Copano! Recuerden conectarse a las 24 horas a ConspiraciónCopano.cl y vean episodios completos y un montón de rarezas más. ¡Adelante, queridos hermanitos! ¡Aplausos para Jari Goyas! A todo el público que está viendo en este momento, le invitamos a que disfrute de la edición de Medianoche hoy, porque ya está realmente increíble. Igual que esta. Lleven su bálsamo. Vamos a continuación a saludar a un invitado, ¿no, Jari Goyas? Así es. Con ustedes, un hombre que se hundió en la esmeralda y resucitó. Un hombre que combatió contra Saddam Hussein. No le da miedo a la oscuridad y enfrenta a un montón de monstruos mutantes. Con ustedes, el hombre de la liga, Rafael Cababla. Rafael, bienvenido. ¡Farquí! Bienvenido, Rafa. Rafael Cababla, por favor. Un aplauso para vos. Un amigo. ¿Cómo estás? Nuevamente juntos. Rafa, ¿por qué traes un palo? La última vez que te vi con un palo terminaste detenido. Por favor, no. No hay ningún palo en esa ocasión. Oiga, en esa ocasión no había palo. Solo había fuerza. Oiga, Rafa, ¿cómo estupes? Sobrepeso. No había palo, pero tuviste que pagar un palo. No tuve que pagar nada. ¿No pasó nada? Rafael Cababla, con ustedes estamos muy contentos. El hombre central, digamos, lo de la liga. Un aplauso para la liga. Buen programa. Está pasando con la pantalla de nega. En la liga no hay personajes centrales. La liga son cuatro. ¿Y está distribuido todo por tiempo? ¿Es como la transmisión de la concertación en 24 horas? Método Cortázar. Ah, exacto. Con el reloj en la mano. Rafael Cababla, ¿cómo estás? Vienes llegando de un viaje, por lo que supe. Arica. ¿Así es? Sí. ¿Qué andas haciendo allá? Dicen que andaba viendo cosas que explotan. ¿En serio? ¿Cosas que explotan? ¿A qué te refieres, Rafael? ¿A qué te refieres? No era Globo, claramente. Me hubiera sido muy raro ver a Rafael Cababla, viendo a Arica en búsqueda de Globos. Hoy en la liga, Globos con Rafael Cababla. Oye, Rafa, ¿y sabemos también de que el día miércoles salió un nuevo capítulo de Grandes Chilenos? ¡Yes! Y que el cual trajo destacado a Arturo Prat en tu misión. Defendiste a Arturo Prat y quedó número uno al tiro, ¿verdad? No, antes había quedado número uno. Ah, gracias al hackeo. No, antes también estaba número uno. ¿Cómo fue el momento que te llaman? Dicen, hackearon a tu candidato. ¿No sentía ahora que la elección puede ser más complicada llevarla? A ver, fue complicado porque había estado grabando todo el día, prendía el celular y tenía 23 llamadas perdidas de teléfono. Mis colegas de la prensa estaban tremendamente interesados en obtener alguna titulada. ¿Y saber si eras amigo de algún hacker? Si yo hubiera sido amigo de algún hacker, no hubiera tirado 70 mil un solo día. Hoy tengo la siguiente pregunta. Ponte tú, si gana Arturo Prat, grande chileno, ¿tú te guías plata? ¿Quién gana el que hizo la nota? ¿Gana el honor de ser el que defendió? ¿O gana un auto? A ver, a ver. Tengo entendido que ustedes negociaron con los canales. Entonces saben cómo son los contratos con la productora. O sea, nos quiere decir que ganas plata. Bueno, supongo que estás ganando plata. Uy, estoy haciendo millonario, vea. De hecho, mira lo que compré. Me he estado libre. Y bastante libre, ¿eh? Rafael, más bien liberal. Bueno, se va con la entrevista como si... ¿De dónde viene el fanatismo por Arturo Prat? De cuando era niño. Me leían la historia de Prat, la historia de Mowgli, de Rudyard Kipling. Y el principito. Una mezcla inglés. ¿Y qué le puedo decir a toda esa gente que piensa de que Arturo Prat cuando se le defiende, uno dice, Arturo Prat es un poco... Disculpen lo que voy a decir. Loser. Porque como ustedes saben que Arturo Prat perdió esa batalla, pero después impulsó un montón de cosas. Él no atrapó al Huáscar. No, el Huáscar fue capturado en Angamos, pero Nelson perdió la batalla a Trafalgar, que fue la que le dio la supremacía del mar a Inglaterra, y nadie trata a Nelson de Luzer, y Leónidas perdió la batalla a las termópelas, y nadie lo trata de Luzer, digamos. La visión chilena, y esa visión en particular, tiene que ver con gente que nunca le ganó a nadie y que habla de otro. ¡Qué grande, Rafa! ¡Esta va! ¡Rafa! Ahora, otro tema. Para Arturo Prat, era calvo. Sí. Eso es verdad, antes. Sí, sí. Se quedó calvo estudiando. Es más, nosotros tenemos a Arturo Prat entre nosotros. Bueno, y es que la Javier... En este momento, Arturo Prat, y lo tenemos acá en vivo, él dice... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es más, también tenemos a Violeta Parra, la vamos... La opción número 28 de Grandes Fluegos. ¡Ajá, ja, ja! ¡Ajá, ja, ja, ja! ¡Ajá, ja, 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 ja! Están los grandes chilenos acá. ¡Sí! Oiga, Rafa, tenemos a continuación que mostrarle... Machín fue por Violeta Parra. Machín vota por Violeta Parra. Que, pero, le va a demostrar... Machín le va a demostrar en la intimidad sanción a Violeta Parra. Ahora va a ver que Violeta va a ser violada. Violeta Parra. ¡Uuuu! Bueno, sí, ahora de verdad va a ser violada Parra, pero no importa. Ya. Sigamos con el tema. Sigamos con el tema. Hay una motivación que mostrarle a Rafa algo que encontramos en Internet. Dele, juegue. Pasa de que Machín tiene un amigo que se llama Claudio, y él es muy práctico tuyo, y vamos a ver lo que dijo de ti. A ver. ¡Vamos a verlo! ¡A verlo! Mi nombre es Claudio, tengo 25 años, soy estudiante de periodismo. Yo admiro mucho al periodista Rafa Alcada. ¿Cuál es un hombre culto, valiente, jugado, con una galla? Rafael, quiero entrar en contacto contigo para poder decirte la admiración que siento por ti y, bueno, que me enseñe algo de lo mucho que tú sabes de periodismo. Tengo hartas ganitas de compartir un buen rato contigo. Por favor, no haya que pensar que yo soy un friki, un degenerado, viejo. Por favor, no pensé eso. A mí me encantaría que vinieras para acá. Yo vivo solo y créeme que soy súper discreto. Sería súper delicioso tener tu trasero solo para mí. Me encantaría obducharme contigo. Sería súper rico que nos obducháramos. Y hablar de periodismo, por supuesto. Rafael, si me estás viendo, posteame. Muchas gracias por escucharme. Y postea, postea, postea. Postea fuerte. ¡Un aplauso! Ya, espérate. Yo la verdad, yo la verdad, Rafa, yo la verdad, Rafa, después de ese video dejaría ese palo del hombre. ¿Quién lo puede tomar a mal? ¿Quién lo puede tomar a mal ese palo? Quizás le sirva. Rafael, eres... ¡Aplauso para Rafael Caballo! Rafael, sabemos que para muchas mujeres, de verdad, yo soy muy amigo tuyo, tenemos una relación de años, de amistad. Como la que tiene con el personaje del video. No, 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 en esa misma línea. Y somos muy amigos, y todas las chicas a las cuales yo les comento que soy amigo de Rafa, por X razón, siempre, siempre me dicen de que eres un sex symbol. ¿Ustedes, chicas, creen que Rafa es un sex symbol? Sí, rico. Es que ahí, Canis Oñas está excitada. Está presentando a la mujer chilena. Pero espérate que Canis Oñas era mujer. ¡Oh! No, 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 me equivoco, no siempre lo supe. Oye, ¿y qué te pareció el video, este personaje, este sex symbol? Porque es de sex symbol para todos, parece. ¿Alguna vez te coqueteó un muchacho, Rafa? Esa es la pregunta. No. ¡Oh! ¡Bravo! ¿Nunca? ¿Nunca? No. ¿Algún marín alguna vez? Marín que yo recuerdo es ninguno. No son muy coquetos. Pero tú fuiste parte de las fuerzas militares en cierta oportunidad. Sí. Como machín. Y te gusta Iron Maiden, eras aviador. Y es muy raro ver, porque los militares en general son que estés muy compuesta. Pero el estilo marroquero, ¿nunca has conflictado con eso? Todo el tiempo, de hecho. Terminé el primer año con el límite de horas de arresto permitido. Y el segundo con sobrepasar el límite. Y hay horas de arresto permitido. No, lo que pasa es que hay condicional. Y con otro número te echan. Terminé al borde de la condicional y después terminé la condicional. Oye, ¿y tú desde qué época fuiste militar? ¿Tú hiciste carrera militar? Bueno, para el 73, una época piola. Yo tengo 21. Una época piola para ser militar, el 73. Cuando tú no hayas nacido. Ya. ¿Y en esa época fuiste parte de la milicia chilena? No, yo estudiaba en la escuela de acción. Ya. Era cadete. ¿Y tus ideales políticos no eran como los de ahora? Estaba bastante más preocupado a mi polola del momento que los ideales políticos. Mira tú. Y hoy, ¿qué te parece el tema de cómo los jóvenes están enfrentando el tema político? ¿Cómo se debe? Vamos a ver a continuación sus opiniones. ¿Sabe qué? Le tenemos un informe hecho por nuestro periodista de temas políticos, Lucas Hardo. No, no, no. No, no, no tenemos que tener una conversación seria mientras un tipo se arrastra por el piso y le lamen los zapatos al rectado. Pero eso lo vamos a ver después. Porque Fabricio tiene que anunciarnos a continuación el inicio de una carrera que él va a comenzar en este momento porque durante su estadía, en la cesantía, Fabricio intentó postular a varios programas. Yo no lo niego. Lo no niego, la verdad es que... Y vamos a ver lo que hizo. La verdad es que, Nicolás, yo cuando salí de la televisión dije ya. Programa de generación. Voy a dedicarme a la música. Voy a meterme de lleno a la música. Y esto es mi primer single que fue editado por Ramón Ulloa. El director, que él lo hizo bastante mal. Moncho. Mira. Cuando un taxi voy a tomar, siempre veo si indica libre en su cartel. Lo terrible me pasa al notar, que a pesar de que diga libre, llevan pasajeros. Explícame, taxista por Dios, si llevas gente en tu auto, no apagas la luz, que indica libre. Por favor, te pido, solo esto te digo, cuando lleves gente apaga la luz. No puede ser realidad, que cuando te vaya a tomar, estés ocupado y no estés libre. Oiga, joven, le voy a explicar por qué mi taxi indica libre. No es por la gente, cuando llevo a alguien atrás, no significa que no me sienta libre. Y eso quiero expresar, mis sentimientos dispongo a todos, cuando pongo el cartel que dice libre. Van pasando los años, no son tan distintos. El invierno, ahora esperanía, los dos estamos listos. Nuestros cuerpos se conocen, nuestras mentes se hacen una. No sabemos dónde ir. No sabemos dónde ir. No sabemos dónde ir. Pero ahora vamos juntos. Vamos juntos. Me hiciste libre. Bueno, ese fue un primer avance en el mundo de la música. Creo que toqué un tema que nos afecta a todos, que son los taxistas que tienen los prendidas libres, a pesar de que llevan pasajeros. Y ahora que paren con esa estupidez. Por eso hay todo un simbolismo homoerótico. Eso fue agregado por el director de Raco Unicero. Por supuesto. Ya que él tiene una aplicación con eso. No, pero es la palabra más evidente de que se pueden hacer canciones y videos de calidad mundial. Porque yo he visto en MTV videos iguales a ese, o peores, de iguales que ganan muchísimo dinero con eso. Ese es el futuro. Ahí está el futuro, porque nuestro no va a ganar ni un peso. Oiga, Rafael, antes estábamos hablando acerca de las elecciones municipales. ¿Alguna vez usted ha visto últimamente que hay un montón de filas? ¿Selecciones municipales? ¿Por qué selecciones, Rafael? No, no puedo hablar de él. No, si no, no voy a conseguir ni un invitado a hablar de él. Ok, ok, ok. Rafael está todos los días en Mañana o el Otro Día, desde las 7 de la mañana en Radio Concierto. Oiga, y hablando de temas de actualidad, relacionados con lo de su show, hay un montón de jóvenes que no se han escrito en los registros electorales, no lo hicieron la semana pasada. Nosotros, a continuación, queremos ver un informe acerca de eso y tu opinión, Rafa. Vamos a ver. A ver. A pocos meses de una nueva elección municipal, nuevamente se empieza a hablar del latoso tema de la inscripción. Más de 2 millones de jóvenes chilenos no están inscritos en los registros electorales. Solo el 10% de los chilenos entre 18 y 35 años están inscritos en los registros electorales. La mayoría de los jóvenes inscritos serían hombres de estrato social alto. Salimos a buscar opiniones de por qué los jóvenes chilenos no se están inscribiendo para votar. ¿Y estás inscrito en los registros electorales? No. ¿Por qué no? Que no, no, que no tengo tiempo. ¿Ustedes están inscritas? No. ¿Y tú quieres que la gente se inscriba para que compre cosas y se endeude, pero no que se inscriban para votar por quien puede ser un alcalde mejor para Santiago? Igual se pueden inscribir para votar al alcalde mejor, pero es que todos los alcaldes son iguales. ¿Quién te gustaría que fuera alcalde, así un personaje cualquiera? A mí me gustaría que fuera Luis Chajara. A mí me gustaría que fuera José Miguel Lecubiñuela. Cuéntame, Miguel, ¿cuántos años tienes tú? 16 años. Bueno, ¿y cuando cumpla 18 te va a inscribir en los registros? No. ¿Qué clase de personas te gustaría que hubiera en política? Gente que viviera, no de arriba de Plaza Italia. Porque allá todos lo ven bonito. ¿Tú cachai que la mayoría de los jóvenes que están inscritos son del estrato social alto? Que ellos mismos se inscriben por lo mismo, porque ellos más se benefician de eso. ¿Te le importa quién es el próximo alcalde de Santiago? Me gustaría que sea un caballero, bien caballero como yo. Aquí hay una joven que se inscribió hace muy poco en los registros para votar en estas municipales. Cuéntame, ¿por qué lo hiciste? Principalmente porque si quiero tener derecho a cuestionar el gobierno, tengo que hacer algo para cuestionarlo. Bueno, llevamos un montón de rato aquí afuera de la Municipalidad de Santiago, donde está el registro electoral, intentando convencer a algún joven de inscribirse para votar en las elecciones municipales. ¿Tu nombre cuál es? Patricio. ¿Estás inscrito en los registros electorales? No, no estoy inscrito. ¿Y estás en edad para hacerlo? Sí, ya tengo 24 y no lo he hecho. ¿Y las fiestas, por ejemplo, te gustan? Eh, no mucho, voy a pocas fiestas, en realidad. ¿Pero te gustaría que yo te invite a una? ¿A cuál sería? A la fiesta de la democracia. ¡Vamos a inscribirnos al registro electoral! La fiesta aquí, en el registro electoral. Estamos aquí con mi amigo Pato, que se convertirá en un ciudadano de un momento a otro. Al igual que todas estas personas que están aquí disfrutando de la fiesta de la democracia. No quiero participar tanto en el... Pero es la fiesta de la democracia, Patricio. Miren la cola que hay. Estamos con mi amigo aquí, ¿tu nombre? Daniel. ¿Y cómo te sientes a puertas de convertirte en ciudadano? Bueno, igual es como un orgullo para un chileno votar en esta elección. Estamos aquí viviendo la fiesta de la democracia, 45 minutos haciendo la cola. ¿Dónde la viste? Este país no tiene democracia en ninguna coparte. Pero yo puedo inscribirme y votar. Ah, sí, ¿te vas a votar de qué? Por un concejal, por Pato Laguna. Es el momento emocionante, lo que habíamos estado esperando. Un nuevo ciudadano. Tus palabras. Bueno, feliz por ser ciudadano ahora. Y le digo a todos los jóvenes ahora que suscriban. Que dejen el Facebook, el Messenger, todas esas cosas. Y votemos. Vamos en busca de Pato. Pato debe estar por aquí, porque ya lleva haciendo la fila mucho rato. ¡Pato! ¡Pato! ¡Oye, Pato! ¡Pato! ¡Pato! Estamos junto al periodista Rafael Cabal. Rafael Tos Columnas en la Nación ha tocado estos temas. Y creo que profundicemos un poco. ¿Por qué los jóvenes en Chile no se inscriben? Y por qué... La culpa... A ver, yo soy súper reacio a echar culpa en este... O a hacer juicios morales. Pero me parece que en este caso en particular, la culpa de que los jóvenes no se inscriban, no es de los jóvenes. Es de aquellos que están ejerciendo el poder y no convencen a nadie. Es así de simple. O sea, te marcelo. ¿No pensás que todos son iguales? No. No, hay que cambiar algo porque todo ha sido igual, digamos. ¿Como la gente joven, así, adolescente? No, no. A ver. O sea, hablar de la gente joven o de los políticos. Lo que pasa es que todos los jóvenes vemos parte como de una misma elite a la gente que está en este momento. Es que son parte de una elite y si no, son cooptados, son atraídos hacia la elite. El problema básico, por ejemplo, que le costó la caída al comunismo, fue que no hay renovación de la elite dirigente. Y me parece que en Chile falta una renovación de la elite dirigente. No puede ser que lleguemos personas con 20 años trabajando políticos. ¡Rafa, presidente! El público ya lo propone. ¿Rafa sería el candidato? No. ¿No? No. ¿Y si tuviera ahí una tendencia política por la cual definirte la elite? Es que creo que definirse por una tendencia política es esclavizarse. Yo creo que la militancia política, primero viene la militancia, después viene la orden de partido y ahí te trepan en el cerebro. Te lo sacan y lo tienen al lado. ¿Y cómo podemos hacer que esa cosa cambie, según tú? Bueno, de partida hay que limitar el tiempo que los políticos pueden permanecer en sus cargos o renovarse. Segundo... El ministro del interior. El ministro del interior. El ministro del interior, dice. El ministro del interior. Algo está sucediendo, Machín, se pregunta. Chilenos y chilenos, tenemos un anuncio que hacer. No, caramba, carajo. En este estudio vamos a enfrentar a uno de los peores miedos del público presente. Punto número uno, Rafael Cabada. Veamos qué puede suceder cuando Machín abre la puerta y aparezca un monstruo. ¿Estás asustado o está Machín? Dame, Machín, suéltame. ¿Qué será? Vean, Mauricio, ¿qué será? ¿Será Pinochet? ¿Será Pinochet? ¡No! ¡No, no, no! Rafael está pegando a Barney el dinosaurio. Abajo, abajo Barney. ¡Todo va a pegarle a Barney! ¡Elimínalo! ¡Fuera, fuera Barney! Mientras la gente hace la limpieza que Chile necesitaba, nos vamos a una pausa. ¡Oh, Machín! ¡No, no, no esa pausa! ¡No, Fabricio! ¡Ya, fuera! ¡Aplausos! ¡Aplausos para Barney derrotado en el piso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Rafa! ¡Ya! Dejemos que eso ocurra ahí y continuamos con la conversación interesante. ¡Así es! ¡Ya, ya, ya! ¡Fuera al aire! Rafael, ¿qué va? Evidentemente se te ve cansado porque has enfrentado muchísimos peores monstruos que ese. Pero tampoco me he hecho. ¿Quieres una toma del Barney tirada por el piso, por favor? ¡Es triste! Esa esena es aún más triste que yo mandando comerciales. ¡Es impresionante! ¡Tanto! ¡Impresionante! Eh... No se merecía más que un pan de pan. No se lo ve y respira un tipo de respira. ¡Vamos, Machín! Rafael Cabada, tengo una pregunta relacionada a los monstruos. ¿Cuál ha sido el peor que has enfrentado? ¿El peor monstruo? ¡Ah! Barney. Barney. Algunos programas de entretención de la televisión chilena. ¡Excelente! Quiero parar en un momento y ahora quiero que la última pregunta... ¡Ya! ¡Ya! ¡Pardi al lado, ya! Ahí estaba, ya, ¿no? ¡Puérate, no, no! ¡Puérate, espérate! Que Barney se sienta acá. Que Barney se sienta acá. Entonces la gente va a estar haciendo zaping. Y lees... ¡Para él no va! No es copano, Barney. ¡Para él no va! ¡Aplausos! ¡Es lo que queríamos lograr! ¡Ya! Última pre... tengo la peor pregunta me encantó la teleserie está mejor guionada y mejor actuada que la que se ve en la televisión no se pueden perder el otro sábado que se viene el capítulo 3 de niños con problemas impactantes después pasamos a la nueva saga niños con adultos la clínica muchachos tengo que despedir al gran rafael cabada pero antes tengo una pregunta para él rafa tú estás defendiendo uno de los grandes chilenos cuéntanos un poco más de datos para que los chicos voten y cómo lo pueden ser a ver prats era un tipo que a los 10 años se metió a la escuela naval para mantener a su familia en 10 años algunos de ustedes tienen 10 años no ya ya estarían trabajando si fuera me parece eran otras épocas claro pero me parece que resumiendo una idea prats pudo haber sido cualquiera de nosotros era un tipo común y corriente que siempre hizo lo correcto ya estamos en el tema de los grandes chilenos y cuál es según tú para finalizar el peor chileno la historia y con eso sepamos que lo diga no puede hay una lista demasiado grande lo diga que lo diga que lo diga que diga que digas tres que diga o que diga uno no intento mantener la seriedad a ver pero para que agarra la televisión chilena de 9 a 1 de la tarde a sabe y le encontráis como 50 de los grandes chilenos y ahora a continuación vamos con un mensaje de l'oreal nuestro que estáis haciendo que a ese moto lo que pasa que estoy usando el nuevo y el estudio la indestructible un producto l'oreal que puedes aplastar moldear y diseñar a tu pinta desde cualquier lado para poder salir a carregar campeón y recuerda que te puedes ganar un nintendo wii con esta teoría facebook con l'oreal estudio la empeinado y destructivo bien pensado un único hora de despedir conspiración copano por hoy fabrizio torre así es nicolás el programa se termina pero la alegría no nunca se va a terminar por lo mismo les dejamos con este grupo de gente que baila y recuerden que nos vemos el otro sábado y otro domingo a las 6 de la tarde no se lo pueden perder y si quieren ver a la medianoche esta repetición también la pueden ver si tienen mucho tiempo libre gracias por estar a todos gracias papá y gracias equipo muy buenas noches a todos vamos a ver gracias 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 por ver el video.